Gracias, bebé. Ahora entiendo por qué mi mami y mi abue te querían tanto. Y mi mami me ha prometido que cuando yo sea gran hereda, tendré un medito con el que podrás jugar. Un día te va a venir a preguntar cómo era yo de chica y si me portaba mal. Cuando pase esto, bebé, ojalá sepas decirle que el regalo más maravilloso es el que los da más. Gracias por quererme tanto. Gracias por ser mi mamá. Esta canción me ha dedicado para todas las mamás del mundo, en especial para ti, mami. ¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? Y es que hoy descubrí que si soy feliz, es porque están mis sueños junto a ti. Y qué alegría da decirte a ti, mamá, sintiendo en las palabras emoción. Puedo presumir de mi gran amor. Tú eres lo más bello que jamás me sucedió, mamá. Hoy quiero decirte a ti, mamá. Me dejo robar tus daños. Me dejo robar tus daños, ser tierna ladrona de ti. Qué alegría da decirte a ti, mamá. Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón. Puedo presumir de mi gran amor. Tú eres lo más bello que jamás me sucedió, mamá. Hoy quiero decirte a ti, mamá. Hoy quiero decirte a ti, mamá. Te amo. 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 Te amo.